Diccionario. Arroba diccionario. Fiduciario. Se refiere a una persona o entidad que tiene la responsabilidad de actuar en el mejor interés de otra parte, generalmente en un contexto de confianza y legalidad. El fiduciario se encarga de gestionar activos, recursos o decisiones en nombre de otra persona, conocida como el beneficiario, asegurando que sus acciones sean transparentes, leales y en conformidad con las expectativas del beneficiario. Este término es común en ámbitos como la gestión de inversiones, el derecho de sucesiones y el cuidado de menores, donde la confianza es fundamental. Las obligaciones fiduciarias implican un deber de cuidado, lealtad y honestidad, y su incumplimiento puede dar lugar a consecuencias legales.